No sé por qué No quieren darte la oportunidad Así es que me motives Y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la voz Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé que anticipáramos el tiempo Y venamos por la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé que anticipáramos el tiempo Y mejor ponemos el sol Ya sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho Te ayudan las mujeres Pero te encanta Yo estoy claro de lo que de mi te han dicho Que lo tengo grande y que es bien rico tu ciudad Solo con caprichos para que le motívate Agarrándolo con tu mano y para que te hagas Y subete en el palo y no se te No me hagas ver reveriendo No le creo que me siento lo que es Te pareces a me dos Siempre a ti te gusta cuando hacemos el amor Y andamos en llamas juntos en meditación Quiero que se repita la ocasión Quiero que tu repita tu movimiento Bebe que la exita no pasa el tiempo Y te da poco la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Y que traemos el tiempo Y a ti mejor creemos el sol Y a ti mejor creemos el sol Y a Lucifer Por dentro te vas muerde Real G fue la estatua Guadalupe Y que mando muerde No consen que el dinero te Me bailarás pa' tu mente Te vas a poseder Mis soldados se mueren por mi gente, miren mis huellas, dinero y poder, quiero por nosotros la pongo en la boca y después te la voy a meter, yo tengo todas las llenas, pero tú tinto las 1.23, me puse las infraras porque tengo otras llenas de sublas, yo soy un demonio por dentro de tu cuerpo, tú vas a venir otra vez, yo te exploto la rank y después hacemos la c***, hacemos la revés, a mí me quieren matar pero ella me chica y me quita de estrés, el party cobraba mil, después cobre dos mil, pero ahora estoy cobrando tres, así lo contigo yo me crezco y aunque te lo voy entrando bien lento, me grita que si malduras y yo te soy un rarador de crema y ese, playa en la guía de Sauer, fumando la peli y los towers, tengo la villa directa me llegan a casa los kilos de powder, dije valerigosa amiga que soy yo, chulín y que rigo, ahora se pasa en una chamanada de fotos de rigo, Para tu piso y conmigo quiere lucirte Hacerme cosas malas y no a demonios convertirte Yo arriba, tú abajo, yo abajo, tú arriba Tú encima, tú la noche paga Quiero que te repita la ocasión Quiero que tú repita tu movimiento Bebé que te sin parar más el tiempo Y llegamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que te repita tu movimiento Bebé que te sin parar más el tiempo Y mejor ganemos el sol Quiero que no quiera en darte la oportunidad Quiero que te sin parar más el tiempo Quiero que te sin parar más el tiempo